El día de ayer en horas de la tarde procedemos en un puesto de control de la Policía Fiscal de la manera instalada en el sector de los cauchos, la vía Vallupar-Bosconia. Se le hace el pare a un carro tipo turbo mediano. Al momento de inspeccionar hallamos que dentro de él se encontraron cerca de 8.000 pares de calzado, los cuales no aportan ninguna clase de documentación, por lo tanto procedemos a hacer su aprehensión y su abalúo que supera los 100 millones de pesos. Esta mercancía provenía de la ciudad de Barranquilla, no tenemos captura, hasta el momento estamos iniciando el procedimiento, más sin embargo ya la Dirección de Impuestos a Banas Nacionales iniciará las acciones administrativas y penales a que haya lugar. En los primeros partidos realizados entre el sector de La Paz y San Diego logramos la interceptación de tres vehículos, los cuales transportaban cerca de 15.000 cadetillas de cigarrillo, 1.000 botellas de licor y cerca de 20.000 prendas de vestir. Los resultados de estos superan los 80 millones de pesos. Realizamos tres capturas, tres vehículos inmovilizados, que son dejados a disposición de fiscalía y ya la mercancía dejada a disposición de la Dirección de Impuestos a Banas Nacionales.